La reacción colombiana, la Roca Sánchez para Cuadrado, la mata con el pecho, orienta Cuadrado. Cuadrado que mira hacia el segundo palo, buscaba el centro, ¿quién va a llegar? Ah, por ese balón viene James, James con peligro, la pone James, golazo. Gol de James Rodríguez, gol del 10, gol del capitán, la recogió al cuarto de hora. Y ahí, si le das espacio, si le dejas mirar a portería, está muerto, la mete por el palo corto. Es el primero del partido, 15 para 16 en el coliseo Alfonso Pérez, bailecito incluido de Colombia, con sabor Colombia 1, Camerún 0. Sí, baile cafetero, como le gusta siempre la selección amarilla, disfrutar de los goles y el fútbol al final es disfrute, es diversión y eso siempre lo refleja el equipo de... ...a la mayor velocidad posible, ahora haciendo mucho daño por esa banda derecha del equipo amarillo. A la media hora vino James, el remate de cabeza para adentro, gol de Jerry Vina y se viene el vallenato de Colombia, porque es el segundo. El balón parado, ahora sonría Colombia, es el 2 por 0 del conjunto de José Néstor Pekerman, así lo celebra, así lo disfruta el coliseo Alfonso Pérez. Pero es que si la pone James así y si da tantas facilidades, a la primera perdonó Colombia, en el perfil opuesto, a la segunda te mata. Totalmente, lo avisabas. De Fabra por la izquierda sí que tiene que estar metiendo Camerún, porque ahora sí que tiene dos referencias rematadoras Colombia y ahí te puede hacer muchísimo daño. Lo sirve a la corta James, James que la saca para Santiago Arias, balón tocado buscando la rosca, vuelve a tocar Oona, sacando agua del pozo como puede el balón para adentro. Gol de Colombia, gol de Jerry Vina, vale por dos, vale por tres, este futbolista que consigue anotar el tercero de Colombia es Jerry Vina, es el central de Palmeiras, es un tipo que ha nacido para esto. Bueno, y hay un tipo de jugadores que huelen el peligro en el área, ¿no? Por ejemplo, tirar piques de un central que le pasa igual, ¿no? Sergio Ramos, cada uno o la gente lo que mira es el beneficio colectivo, pero en este partido amistoso, ¿eh? ¿Por qué no sumarme un golito más con el elástica de Colombia? Viene Fabra y ahora te voy a hacer una pregunta, Alberto, Fabra para izquierdo, izquierdo, la rompí para adentro, gol de Colombia, es el cuarto, gol del combinado cafetero que sigue sumando con goles para la fiesta, que sigue gustándose, que sigue haciendo disfrutar en el Coliseum, Alfonso Pérez, a esa grada abarrotada que lo está disfrutando, que lo está cantando, que lo está bailando, es izquierdo.